La Unión Europea, el Pacto Global de Alcaldes y HIS, la agencia de apoyo alemana, otorgaron un reconocimiento al municipio de Valle de Santiago por su compromiso con la preservación del medio ambiente. El reconocimiento fue entregado este pasado martes 29 de agosto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro de la reunión del Pacto Global de Alcaldes por el Clima 2023. En México, fueron seleccionados, por sus avances en acción climática, 18 municipios de todo el país que tienen planes con metas e indicadores en temas de mitigación y adaptación en cumplimiento al compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que impulsa la ONU Hábitat. Con el apoyo financiero de la Unión Europea, Valle de Santiago, a través del Implan y la Dirección de Medio Ambiente, ha elaborado el análisis de riesgos y vulnerabilidad climática del municipio, que lo ha hecho acreedor de un reconocimiento internacional. Junto con municipios de mayor escala, como lo son Hermosillo, Irapuato, Mérida, Querétaro, Tijuana, Toluca y Torreón, el de Valle de Santiago, a través de su presidente municipal, el ingeniero Alejandro Alaniz, fue uno de los 18 municipios reconocidos en todo el país. Este reconocimiento tiene grandes beneficios, pues para empezar, ahora Valle de Santiago tiene la oportunidad de acceder a recursos como los del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF y el GAP Fund. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.